Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy tristemente te hablaré del fallecimiento del grandioso productor de telenovelas Nicandro Díaz. Te hablaré principalmente de la causa de su muerte y luego brevemente sobre su carrera y los éxitos que nos dejó para las que somos fanáticas de este género televisivo. Las primeras horas de este lunes 18 de marzo de 2024 se empezaban a solicitar donantes de sangre a través de distintas redes sociales de estrellas como Marjorie de Sousa, Gaby Spanit, Lucero y Erika Wenfield. Todas pedían donantes de sangre para Nicandro Díaz, el reconocido productor que dejó una huella indeleble en la historia de las telenovelas. Él murió tristemente la mañana de este 18 de marzo en el hospital ABC de Santa Fe. Las celebridades estaban pidiendo donantes de sangre porque se encontraba aún con vida pero en estado crítico. La noticia fue confirmada en el matutino Hoy. Andrea Legarreta rompió en llanto al dar a conocer el deceso del productor recordado por muchísimas telenovelas. Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro Díaz. Lo lamentamos muchísimo. Un hombre que hizo un gran camino en esta empresa que empezó desde abajo, luchó muchísimo para tener el nombre que logró como productor. El amigo, el maestro de todos, comentó Legarreta mientras lloraba. Nos están informando que nuestro querido Nicandro Díaz acaba de fallecer. Y lo sentimos muchísimo, en verdad, un hombre que hizo un gran camino en esta empresa que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran hombre que logró como el productor, el amigo, el maestro. Y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia porque, como bien lo dijo el negrito, muy querido, muy, muy querido. Familia para muchos en esta empresa, un gran jefe, entusiasta, simpático, encantador, caballero. Y abrazamos a toda su familia, nos pesa muchísimo la noticia. Perdón que nos acaban de sorprender con esta noticia. Y muchos de nosotros lo amamos mucho y estamos muy agradecidos con él también. La noticia rápidamente conmovió la farándula mexicana y generó su sobra en redes sociales, donde apenas unas horas después, los actores David Tepeda, Marjorie de Sousa, Cherlín, enviaban sus condolencias. Pero ¿de qué murió Nicandro Díaz? En medio de la tristeza que ha dejado la partida de Nicandro, en redes sociales ha surgido información preliminar sobre la causa de su muerte. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, el productor sufrió un aparatoso accidente acuático. Con base a los primeros reportes donde se solicitaban donadores de sangre, el accidente ocurrió en Cozumel, Isla, ubicada en el estado de Quintana Roo. Y presumiblemente, las heridas causadas durante el percance fueron mortales. En espera de que la familia del productor o la televisora de San Ángel hagan oficial las causas del deceso, actrices, actores y celebridades del medio de la farándula que coincidieron en algún proyecto con Nicandro, recurrieron a las redes para dedicar emotivos mensajes a la memoria del productor. Erika Buenfil fue una de las primeras actrices en reaccionar a la noticia. La actriz compartió una fotografía al lado del productor y escribió, Mi sentido pésame, abrazos a tu familia. Por su parte, Luis Manuel Ávila escribió, Impactante noticia, que en paz descanses, querido amigo. Hablando un poco de lo que fue Nicandro Díaz González, nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de agosto de 1963. Fue un productor de televisión mexicano, de telenovelas realizadas por Televisa. Él comenzó su carrera trabajando como asistente en telenovelas de Valentín Pimstein, como Rosa Salvaje y Monte Calvario. Luego, trabajó brevemente en Simplemente María y Carrusel de las Américas, donde tuvo un cargo más importante, el de coordinador de producción. En 1996, obtiene el cargo como productor asociado en la telenovela de Lucero Suárez, Para toda la vida. También trabajó con Pedro Damián en Mi pequeña traviesa y preciosa. Su trayectoria como productor ejecutivo comenzó en el año 1998 y en la sesión de Televisa Niños con Gotita de Amor. Gotita de Amor se convirtió en un suceso no solo en México, sino en distintos países del mundo y Latinoamérica. Así que los ejecutivos vieron el gran talento en él y siguió con otra telenovela, Alma Rebelde, la primera telenovela de corte juvenil. Con Carita de Ángel y Viva a los Niños, el remake de Carrusel, se dio a conocer por ser un gran productor de telenovelas infantiles. Desde el 2005, produce telenovelas para horarios vespertinos. La primera fue Contra Viento y Marea, versión de la telenovela La Loba Herida de Venezuela. Luego vino Destilando Amor en el año 2007. Dicha telenovela, protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, nueva versión de Café con la Aroma de Mujer, batió todos los récords de audiencia, se convirtió en la mejor telenovela de ese año según los premios TV y novelas, y fue la más vendida mundialmente en el año 2007. Destilando Amor es una telenovela que a la fecha se sigue repitiendo y sigue cosechando altos índices de audiencia, tanto en televisión como en plataformas de streaming y YouTube. En 2008, repite nuevamente un gran éxito con Mañanes para Siempre, protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga, una versión mexicana de la colombiana Pura Sangre, que en 2007 tuvo gran éxito internacional. Luego hace una pequeña pausa y en el 2010 regresa con Soy tu dueña, una nueva versión de la dueña del año 95. Lucero, Fernando Colunga y Gaby Spanit convirtieron esta telenovela de Nicandro Díaz en un suceso, siendo vendida a más de 99 países. Luego de este suceso de Soy tu dueña, vienen más títulos como Amores Verdaderos, con Erika Buenfil y Marjorie de Sousa, y por supuesto Eduardo Yáñez, Hasta el fin del mundo, El bien amado, Hijas de la luna, La mexicana y el güero, Mi fortuna es a Marte, Mi camino es a Marte y Golpe de suerte. Cabe destacar que con los títulos de Mi fortuna es a Marte y Mi camino es a Marte, él pensaba hacer otra telenovela que tuviese la palabra amarte para hacer como una especie de trilogía con esa palabra. Algo así como las telenovelas de Valentín Pinschens, que tenía como que una sincronía entre ellas, o Las Marías de Thalía. Bueno, tristemente no pudo lograr este cometido. Su última telenovela fue Golpe de suerte, con Eduardo Yáñez, que ya terminó, y de verdad que le fue muy bien en números. Sin duda, una gran pérdida para el mundo del espectáculo, para las que somos fanáticas de este género televisivo, y por supuesto también para Televisa, porque fue un productor que le dejó grandes éxitos. vivirá por siempre en cada uno de estos proyectos. Te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto a que le des me gusta a este video.